Un drama que definitivamente ha tomado un giro y podríamos decir que este año 2014 va a quedar marcado en la historia a nivel latinoamericano con respecto a este anuncio que hiciera el presidente Barack Obama a finales de noviembre. Tenemos una serie de notas preparadas hoy para tocar este tema que para nosotros es tan importante porque nuestros seres queridos han viajado en los Estados Unidos con sus maletas llenas de sueños y de ilusiones. Y precisamente a partir del anuncio que hiciera el presidente Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, ya hay varias instituciones de gobierno que están trabajando en una forma interinstitucional para poder beneficiar y apoyar a nuestros con nacionales. Después del anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, los guatemaltecos al igual que los demás inmigrantes vieron una luz de esperanza al final del camino. Un camino que no ha sido fácil para ninguno de ellos en busca del sueño americano y de su legalización en ese país del norte. Este lugar en Guatemala representa el sueño de muchas personas. A partir del anuncio que hiciera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya hay un plan encabezado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde Registro Nacional de las Personas y Migración trabajarán interinstitucionalmente para poder apoyar a nuestros con nacionales. A raíz de esta disposición ejecutiva, se ha diseñado el Plan de Acción de Asistencia Migratoria y Consular para la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos. El 6 de diciembre se abrió un nuevo consulado en la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, y en enero de 2015 inaugurarán dos consulados más en los Estados Unidos. Todo esto como parte de la política exterior de Guatemala para mejorar la atención al migrante. Buscamos a las autoridades del RENAP, quienes junto a Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajarán en conjunto. Para acercarle los servicios a través de consulados móviles a nuestros con nacionales allá en Estados Unidos, sobre todo en las áreas donde más se concentran los guatemaltecos. La Dirección General de Migración adquirió un inventario de un millón de cartillas para poder enfrentar la potencial demanda de los pasaportes de nuestros con nacionales. Este año 2014 podría marcar un antes y un después en la vida de los guatemaltecos que radican ilegalmente en los Estados Unidos. Los esfuerzos para concretar las ilusiones empacadas cuando salieron de esta tierra podrían tener la oportunidad de ser una realidad. Susana Moresan, Azteca Noticias. La fuerza que ha adquirido el voto latino puede ser uno de los factores de presión para el gobierno estadounidense sobre el tema migración. De momento millones de indocumentados ven un alivio en la suspensión de deportaciones anunciada por Barack Obama. Alberto no, Nelson tampoco, Roberto mucho menos, Jesús solo se ilusionó. Son rostros que juntos suman millones, Raúl es otro más de ellos. Con más de una década viviendo en los Estados Unidos, aún no cree que se quedó fuera. Una de las condiciones es tener hijos, parientes directos en este país y yo desafortunadamente mis hijos, mis parientes, todos están fuera de Estados Unidos. Se refiere a la reciente orden ejecutiva que promulgó el presidente Obama en la que personas con hijos residentes y ciudadanos podrían beneficiarse con un permiso de trabajo. Un alivio que para algunos resultó a medias. Pues me siento definitivamente mal, verdad. No pensé que el presidente Obama fuera a aliviar este gran dolor de cabeza con una aspirina, así le llamo yo, una aspirina. No es suficiente para aliviar este problema. Me siento excluido. El nuevo programa DAPA arranca en abril próximo y permanecerá vigente mientras dure la administración del presidente Obama. Después de eso, todo será una incógnita sobre su continuidad. Es un arma de doble filo. Nosotros pensamos que ahorita es algo que va a ayudar en ese momento, pero a largo plazo puede ser algo que realmente, en vez de ayudar, perjudique. Aunque en teoría esta orden ejecutiva protegería de la deportación a personas que no hayan cometido delitos graves, muchos de los supuestos amparados no confían, debido al pasado reciente del presidente Obama, que lo pone como el mandatario con más deportaciones en la historia del país. Ellos podrán decir una cosa y al final de cuentas sucede otra cosa. Cualquier policía lo agarra a uno y muchos compañeros míos han sido deportados. Mientras tanto, Raúl espera que tanto el voto de los latinos, sumado a la compasión de los republicanos, traigan la esperanza a los que quedaron fuera. Para que no sean unas solas personas las que se benefician, sino que seamos el total de los inmigrantes. Ramón Díaz, Azteca Noticias. Finalizó la caravana que llevó a decenas de madres centroamericanas a recorrer 10 estados mexicanos. Lo hicieron durante poco más de 15 días con el único objetivo de encontrar a sus hijos. Antes de abandonar México, la caravana de madres de migrantes desaparecidos también buscaron a sus hijos en el mar. Pero en 17 días en los que la caravana recorrió 10 estados de la república, encontraron muy poco. Uno como madre, uno se desespera, angustiado. No hay una paz, una alegría tampoco. Durante el viaje, solo dos de las 42 madres originarias de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, lograron encontrar a dos de sus familiares. Uno en un penal y otro no quiso regresar a su país por la violencia que ahí se vive. ¿De qué huyen estos niños? ¿De qué huyen estas familias? ¿De la violencia que se está viviendo en nuestro país? ¿Por qué estamos aquí como caravana? ¿Por qué andamos buscando a nuestros hijos? ¿Por qué queremos saber dónde están? Esta vez, el reclamo de las madres de los migrantes desaparecidos no solo fue para las autoridades mexicanas. Y es que a lo largo de los 10 años de la caravana, ninguno de los cónsules o representantes de sus países las han acompañado. Nuestros migrantes compatriotas necesitan de la intervención de los cónsules, por lo tanto tienen que trabajar para nuestra gente. La caravana terminó en la frontera sur. Una a una, cruzó a paso lento la frontera con rumbo a Guatemala. Las personas fueron solas y sin ayuda de las muchas organizaciones que las llevaron en el viaje. Algunas aseguran que regresarán el próximo año. Otras esperarán sus hijos o sus familiares para que regresen a casas sanos y salvos. Pedro Gerardo López, Azteca Noticias.